Yo estoy aquí otra vez, enamorado de la cabeza a los pies y retorciéndome de ganas por tenerte a ti Yo estoy aquí otra vez, recomponiendo sentimientos como ves y simulando un corazón hinchado de tanto amor como he guardado él Mírame y mírame y sácame los ojos de una sola vez Prefiero estar a oscuras antes de que ver ¿Cómo te vas con otro y yo me quedo aquí? ¿Cómo te vas con otro y yo me quedo aquí? Hoy no me levanto de esta cama que me ata A mí la vida no tiene sentido, tal vez será por esta rutina La monotonía que a mí me mata Y el amor, ¿dónde estás amor? Pero un día con el corazón roto Se marchó y me dijo adiós En esta vida no entiendo nada Tengo en el pecho una espina clavada Necesito un corazón que pude de la espalda Ya no tengo paz en mi alma En esta vida no entiendo nada Si ya no te amo como tú me amas Necesito un corazón Necesito un corazón Que no me dé la espalda Hoy ya no me encuentro Solo tengo alguien que me ama Que me hace sonreír en esos días grises que pasan por mi ventana Y en vez de dejarme morir Dios subía por mí Porque tiene pasión por ti y por mí Y yo sin ti no entiendo nada En esta vida no entiendo nada Tengo en el pecho una espina clavada Necesito un corazón que no me dé la espalda Ya no tengo paz en mi alma En esta vida no entiendo nada Si ya no te amo como tú me amas Necesito un corazón No tengo un corazón Que no me dé la espalda Ah, 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 ah Tu palabra me ha cautivado, de ti vivo enamorado, de ti cautivo, desde el corazón de tu palabra me ha cautivado, de ti vivo enamorado, de ti cautivo. Dime quién me va a querer ahora, qué es lo que me pasa aquí contigo, qué es lo que pasa por mi cabeza, ya no sueño, ya no vivo. Música Siento que ya llegó la hora, que dentro de un momento, te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me mires, y que siempre recuerdes, el amor que te di. Pero quisiera que ese día, y al recordar comprenda, lo que has hecho de mí. Música Solo me queda la esperanza, que como el viento al mundo, te apartes ya de aquí. Música Pudo quererme y no comprendo, porque no ha sido así. Música 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 Y te alejarás al fin, porque yo quiero, yo quiero que tus ojos me mires, y recuerda el amor que te di. Música Música Música